Rezo del Regina Cheli o Reina del Cielo, Viernes 12 de Abril, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Rezamos esta poderosa oración a la Santísima Virgen María, por las benditas almas del purgatorio, por la salud de los enfermos, por quienes han perdido el sentido de la conciencia y no distinguen el bien del mal. Alégrate Reina del Cielo, Aleluya, porque el que mereciste llevar en tu seno, Aleluya, ha resucitado según predijo, Aleluya. Ruega por nosotros a Dios, Aleluya. Gózate y alégrate en Virgen María, Aleluya, porque ha resucitado Dios verdaderamente, Aleluya. Oremos. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, te has dignado dar la alegría al mundo, concédenos por su Madre la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.